La conquista de México, uno de los hechos más decisivos de nuestra historia. ¿Cómo empezó? ¿Cómo se desarrolló? Esto y más en el video. Todo comenzó en el año 1517 con la expedición de Francisco Hernández de Córdoba, expedición en la cual se descubrió Yucatán. Los soldados, al llegar a este lugar, agradecieron a Dios, ya que pasaron días sin ver tierra, días de penurias. Y ver tierra para ellos era un milagro. Pero no solo había tierra a lo lejos. En la costa, se podía ver un gran pueblo, mucho más grande que cualquiera que los españoles vieran hasta aquel entonces. Por ello, le pusieron el nombre de El Gran Cairo. El 4 de marzo, cuatro ganadas de indios vinieron a las naves castellanas. Los castellanos hicieron señas de paz para que los indios subieran, y así lo hicieron. Todo parecía ir muy bien, pero pronto esto cambiaría. El siguiente día, volvieron con más canoas. Esta vez, ofreciéndoles a los españoles visitar su pueblo, con la promesa de que les darían regalos y comida. Los castellanos, seducidas por esta promesa, aceptaron. Pero al desembarcar, el capitán Francisco de Córdoba tuvo un mal presentimiento. El presentimiento del capitán no era infundado. Puesto que apenas llegaron al pueblo, el cacique ordenó que todos sus guerreros saliesen a atacar a los españoles. Los indios empezaron el ataque lanzando una ráfaga de flechas, pidiendo a 15 hombres en el proceso. Luego de esto, ambas fuerzas chocaron. Los españoles estaban siendo atacados por todas partes. Ese parecía el fin. Pero afortunadamente para los españoles, los indios en parte por el miedo que les generaron las armas de fuego, salieron huyendo rápidamente. Así fue que los castellanos avanzaron cautelosos a través del pueblo, donde más adelante encontraron algo que les aterró. Estatuas de dioses. Que Bernal Díaz del Castillo describe como ídolos, algunos con cara de demonio y otros como de mujeres. Un clérigo que acompañaba a la expedición española fue el encargado de llevarse el oro y las estatuas de aquel lugar. Luego de este primer encuentro con los mayas de Yucatán, la expedición no perdió el tiempo y volvió a embarcarse para seguir explorando las costas. En próximos capítulos seguiremos con esta historia, ya que planeo hacer de esto una serie. Chao.